¡Gracias! Está abierto sobre el sector izquierdo ¿Qué hará? Entró fuerte a la pelota con bastante imprecisión La quiere colocar falla en el remate Una jugada muy bien construida y pensada Se viene, se proyecta Y dale El remate Autovía Ruta Nacional 14 500 kilómetros que atraviesan la Mesopotamia para integrarnos al MERCOSUR Ministerio de Planificación Federal, Presidencia de la Nación Recupera la pelota Se renueva el lateral Traba fuerte y gana Estamos llegando a los 30 minutos Levanta la cabeza y no sabe quién darse da Se viene, se proyecta ¿Qué hará? Pégale ¡Uy! ¡Mira Rugo! ¡Pégale ahí! A ver si hacemos el reto Si podemos ir A ver, a ver Le va a entrar Atención A ver A ver A ver Me dio la impresión Me dio la impresión de que estaba adelantado Es hora que se termine este primer tiempo Please Se viene por la derecha el jugador Buscando la cabeza de quien En plena posición defensiva Recuperando la pelota Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto Ahora sí, se levanta el telón En un instante Juan Carlos Pana no dirá si hay modificaciones En los equipos Traba fuerte y gana Recupera la pelota Recupera la pelota Se abre sobre el sector izquierdo Gana muy bien Cruzan aquí el sector Tratando de transformarse en el conductor Queda Queda Le hicieron bien a ver cómo la termina Allí la para No ha tenido precisión en esta maniobra No ha tenido precisión en esta maniobra Por ahora hay un contra el mundo Tampel Sí señor Tampel de final Tampel de final, si señor Tampel de brutal minutos del segundo tiempo metió la segunda la vida pasa lo que más tratando de transformarse en el conductor salvaba justo este partido es deplorable es deplorable técnica y tácticamente con muy poca imaginación están 0 a 0 puede pasar cualquier cosa de casualidad está abierto sobre el sector izquierdo el remate señoras y señores final del partido no no Gracias.